Eso sí, tengo que contestar, perdóname. Jack, hola. Sí, ya sé, vas a decir que andaba medio desaparecido, pero tuve que ir a Miami a arreglar unos problemas en el banco y... Charlie. Son las noticias más importantes de toda tu vida. Es el método que yo uso cuando trabajo con un artista. Tengo que saber todo lo que pasa. Tengo que estar a la altura. ¿Qué está? Vámonos, por favor. No te las voy a dar, déjame manejar. 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 No te las voy a dar. No te las voy a dar, déjame manejar. ¿Qué es lo que pasa? No te las voy a dar, déjame manejar. Gracias.